¿Qué es lo que quieres de mí? No entiendo No te escucho ¡Médico! ¡Ayuda! ¡Ayúdenme! ¡Ayuda! Muy bien No habían escuchado El Señor es el Dios Eterno El creador del fin de la tierra No se cansa ni se fatiga Y no hay quien supere su entendimiento Le da fuerza a los cansados E incrementa el poder de los débiles Incluso los jóvenes se cansan Y se fatigan Los muchachos a veces se tropiezan y caen Pero aquellos que creen en el Señor Renovarán su fuerza Alzarán sus alas como águilas Correrán y no se fatigarán Caminarán y no se cansarán ¡ интересно! ¡Bien! ¿Qué es lo que me ha hecho? ¡Bien! 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 Rey de gloria, su nombre es Cristo, Jesucristo, Dios poderoso, rey de miser, rey de gloria. Si, eres el Rey de gloria, su poder y majestad, es sabio sin medida, es el Rey de amor y paz. Señor del cielo y tierra, y el único creador, Él es el Rey de gloria, Él es todo para mí. Su nombre es Cristo, Jesucristo, Dios poderoso, rey de miser, rey de gloria. Si, su nombre es Cristo, Jesucristo, Dios poderoso, rey de miser, rey de gloria. ¿Quién es el Rey de gloria? ¿Quién es el Rey de gloria? Me persigue con su amor, sí. Me asombran sus palabras, susurrando en mi interior. Mi conciencia me recuerda, necesito su perdón. ¿Quién es el Rey de gloria? ¿Quién me ofrece hoy? Su nombre es Cristo, Jesucristo, Dios poderoso, rey de miser, rey de gloria. Su nombre es Cristo, Jesucristo, Dios poderoso, rey de miser, rey de gloria. ¿Quién es el Rey de gloria?